¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Perfumes, soy Omar, hoy te traigo la compartida de dos fragancias de la casa francesa Montal una de ellas está súper hypeada, muy hablada en las comunidades, en YouTube inclusive y es Arabian's Tonka, pero existe Arabian's, ¿cuál es mejor? ¿Quieres saber lo que hace? La casa francesa Montal es propiedad de Pierre Montal que es el perfumista de esta casa también es el perfumista de toda la casa mancera que dirige su hija y esta quizás sea la fragancia más hablada de esa casa, junto con esta que es Ristretto Intense Café que ahorita les voy a contar una similitud que encontré, bueno yo conocí primero Arabian's Tonka, está deliciosa, es una fragancia que tiene mucho azafrán tiene madera de oud, tiene un ligero toque de bergamota en la salida, imperceptible es especiada, es amaderada, tiene azúcar y tiene el abatonka entonces tiene un dulzor bastante equilibrado, muy rico, entre atalcado y azucarado es deliciosa, este perfume dura muchísimo, inclusive para mí, para mí pareciera que tiene un ligero toque a café, no lo tiene declarado bueno, este perfume es una belleza en duración, en precio, en todo huele exquisito, es muy potente, son dos, tres atomizaciones y es un perfume de verdad que a todo el mundo que lo huele, le gusta pareciera que tiene un toque de cuero, pero no es cuero, es el azafrán que da esta sensación es una fragancia que yo veo unisex, veo más otoño-invierno, claramente por la potencia y de verdad es un perfume que vale la pena, yo diría que hasta comprarlo a ciegas siempre y cuando te gusten los perfumes potentes, especiados, amaderados, con toques orientales ligeramente dulces, yo a ciegas te lo recomiendo bueno, ¿cuál es la diferencia entre este y Arabians? básicamente es el dulzor y si es el tonka esto para mí huele más a un cuero oriental especiado es muy bueno, muy bueno, pero para efectos de digamos de agradar definitivamente Arabians Tonka va a tener más impacto es un perfume muy diferente muy muy diferente, inclusive hasta tiene tonos frescos inclusive este yo lo podría recomendar en un calor moderado, en un clima templado la potencia es menor, es un perfume más discreto es un perfume más elegante, es un perfume por ejemplo oficina, si vistes formal, excelente eventos, excelente y huele muy rico cuando empieza a secar encuentras esas similitudes sin embargo aquí si tenemos muy muy marcada la nota del tonka y esa parte azucarada entonces son perfumes diferentes yo te diría que los pruebes yo creo que quien pruebe los dos se va a ir a lo mejor 8 de 10 se van a ir por este pero este es muy rico si te gustan los perfumes orientales frescos frescos con un ligero espesor la verdad es que huele riquísimo tiene una parte de ámbar también que le da un poquito es como un poquito jugoso el perfume a mí me gustó mucho por eso lo compré de verdad es un perfume muy muy bueno que se habla poco de él ahora cuando yo compré Arabian Stomka y lo empecé a usar a mí me recordaba algo y me recordaba algo y me recordaba algo sobre todo en el secado yo sentía que era algo que ya había usado y es que en el secado quitando el café se parece mucho a este ¿por qué? porque aquí también hay rosa y entonces hay dulce y rosa entonces pareciera que tuviera la misma base inclusive yo estoy casi seguro que tienen ambos pachuli entonces si este te gusta este te va a volar la cabeza este es más masculino que este este es más especiado más oriental un poquito más elegante este es un gourmand que me encanta pero cuando los hueles mano a mano pareciera que son la misma base solamente que a este le pusieron café le pusieron café tostado y caramelo y a este le pusieron tonka le pusieron azúcar y azafrán la verdad es que los dos son buenísimos de lo que he probado de la casa Montal para mí estos dos son los mejores y pues yo te recomiendo que los pruebes sinceramente los dos son muy buenos son para usos diferentes pero de cada 10 personas yo creo que 8 o 9 se quedan con Ararians Tonka de Montal que es una casa que tiene más de 120 perfumes tiene cosas muy redundantes pero tiene una que otra joyita que vale mucho la pena que la pruebes entonces pues esa es la comparativa para que veas la diferencia la verdad es que valen mucho la pena para mí los tres y yo creo que el que más va a agradar a la gente es este así que bueno amigos pues aquí está la comparativa que les quería mostrar buenísimos me encantan me gustan muchísimo lo estoy usando bastante ya en el calor así que lo vamos a guardar así que déjame tus comentarios y nos vemos en un video siguiente